Nunca es demasiado tarde para ser bailarina. Una muestra de ello es Yoko Morishita, directora de la compañía japonesa de ballet Matsuyama, quien a sus 69 años encabezó la presentación de la pieza Muchacha de cabello blanco en Shanghai, la noche del miércoles 24 de mayo. La compañía regresó a China con el repertorio clásico adaptado de la ópera china del mismo nombre en su decimoquinta visita desde 1958. La muchacha de cabello blanco narra la historia de una chica china de campo llamada Sear, quien lucha por escapar de su patrón. Fue tomada como esclava por el terrateniente luego de que éste asesinara a su padre y la secuestrara de su prometido. Tras refugiarse en las montañas y vivir como salvaje, el cabello de la pobre chica se tornó blanco debido a la tristeza y la soledad en la que se sumió. Su historia cobró una gran popularidad en la década de 1950 y ha sido adaptada de varias maneras para el escenario. Estos recuerdos regresaron a la vida nuevamente al tiempo que Morishita interpretaba el papel de la chica Sear, quien luchó por la libertad y la felicidad. En 1971, el ex primer ministro chino, Cho Enlai, vio la interpretación de Morishita y regaló trajes nuevos para toda la compañía. Los trajes que llevamos puestos, incluyendo la peluca, fueron regalos del premier Joe. La audiencia de hoy se mostró muy emocionada y nos sentimos muy conmovidos. Hace 65 años, los fundadores de la compañía, la bailarina japonesa Miko Matsuyama y su esposo, Masao Shimizu, decidieron adaptar la muchacha de cabello blanco en un ballet, idea que surgió tras ver la película china de 1950 del mismo nombre. Matsuyama interpretó a Sear cuando el show se presentó por primera vez en Japón en 1955. También interpretó el papel cuando la compañía se presentó en China en 1958, lo que allanó el camino para las relaciones diplomáticas entre ambos países 14 años después. CGTN en español.